Música Fuimos a comprar un vestido Y estaba todo cerrado Y mi niña lloró tanto Que inundó todo el poblado Luego sin un hombro fijo Nominando lentamente Para tener una plaza Y un poblado diferente De hoy se aliviadijo Esta noche en la gran fiesta Aunque nadie lo permita Te jura yo de bailar Y para nuestra sorpresa Un ángel apareció Con un vestido en sus manos Que a mi niña regaló Y me agravijo la niña Y me agravijo Y el ángel se fue contento Y Anil se nos saltó Y Anil y yo comenzamos A correr por la vida A la ideal la pibeta Con tiempo Para bailar El vestido es tan bello Que la niña reducía Y yo Me puse a cantar Como un loco de alegría Y así cantando y bailando En la gafia de su entorno Y recibimos un aplauso Que jamás olvidaremos Te voy, mi amigo Y para nuestra sorpresa Un ángel apareció Con un vestido en sus manos Que a mi niña regaló Un milagro, dijo la niña Y mi niña regaló Y el ángel se dejó contento Y al irse, no saltó Y no saltó Y no saltó